Hola. Bienvenidos a mi canal Gazaps and Truths. He venido a ti con noticias increíbles sobre una de tus celebridades favoritas. Pero antes de comenzar, me encantaría que te gustara mi vídeo y te suscribieras a mi canal. Muchas gracias por su apoyo y ahora comencemos mi vídeo. La talentosa actriz turca Demet Özdemir ha generado gran expectación al revelar que ella misma eligió a su nuevo compañero para su próxima serie. En una declaración reciente, Demet confesó, acepté participar en este proyecto para estar con él nuevamente, haciendo referencia a su conocido CEO protagonista. Este anuncio ha emocionado a sus fans y ha despertado curiosidad sobre la dinámica que traerá esta pareja en pantalla. Demet Özdemir, reconocida por su carisma y talento, tomó la inusual decisión de seleccionar personalmente a su compañero de reparto para su nuevo proyecto televisivo. Acepté participar en este proyecto para estar con él nuevamente, explicó Demet, subrayando la importancia de trabajar con alguien con quien tiene una conexión especial y una química comprobada. Aunque Demet no ha revelado públicamente el nombre de su compañero de reparto en esta declaración, los rumores apuntan a que podría tratarse de un actor con quien ha compartido pantalla anteriormente y con quien ha demostrado tener una gran química. La especulación entre los seguidores es alta, y muchos esperan que se trate de una de sus antiguas y populares parejas televisivas. Los fans de Demet Özdemir han reaccionado con entusiasmo ante la noticia. En las redes sociales, los seguidores han compartido su emoción y anticipación por ver a Demet nuevamente en acción con su compañero elegido. La química en pantalla de Demet con su CEO protagonistas anteriores ha sido uno de los puntos fuertes de sus producciones, y esta elección promete mantener ese estándar. El nuevo proyecto en el que participará Demet Özdemir ha sido objeto de especulación y expectativa. Aunque los detalles específicos sobre la trama y el papel de Demet aún no se han divulgado por completo, su implicación en la selección del reparto indica que se trata de un proyecto que le apasiona y en el que tiene gran confianza. Gracias por escucharme y ver mi vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo.